Un día llegará aquel día de tanto ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado Un día llegará quizá que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no, al ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar Echa pedazos seré un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó, solo los años Un día llegará quizá, no tenga que seguir contando Entonces yo me callaré y ya me quedaré callado Un día llegará aquel día de tanto que cante de tanto Mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar Echa pedazos seré un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó, solo los años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado, echando a las palomas Y ya no será mi canto Gracias por ver el video.